Buenas tardes, soy Andrew Agloff de Allied Flex Technologies. Estamos presentando una máquina nueva aquí para la primera vez en ExpoPAC Santa Fe. La máquina se llama Spout Fill. Spout Fill es una máquina para llenar líquidos a través de lavabla y después de llenarlo, tapamos con una tapa así que van a ver de esa presentación. Estamos hablando que la máquina más o menos puede ser seis bolsas al minuto. Para más información, por favor, llámanos, búscanos a lightflexstanduppouch.com. Gracias. ¡Gracias!